Donald Trump se jactó de que solo a los presidentes relevantes les disparan al retomar el martes la campaña electoral desde un supuesto segundo intento de asesinato en su contra el fin de semana. Trump visitó la ciudad de Flint, en el estado bisagra de Michigan, golpeada por la crisis del sector automovilístico. El millonario estableció un vínculo entre el ataque en su contra y su promesa de imponer fuertes aranceles a las importaciones de vehículos desde México y China. Implementaré una tarifa de 200%, lo que significa que serán invendibles en Estados Unidos. Y se preguntan por qué me disparan. Solo a los presidentes trascendentales les disparan. Cuando digo algo así, países piensan, este tipo. ¿Pero qué puedes hacer? Hay que hacer lo necesario. Hay que ser valientes. Si no, ya no nos quedará un país. Trump dijo que su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se puso en contacto con él para manifestarle lo agradecida que se siente de que se encuentre a salvo. El gobierno la describió como una conversación cordial y breve, mientras que Trump sorprendió al asegurar que Harris no podría haber sido más amable. El magnate de 78 años había señalado previamente que el sospechoso detenido por el ataque se creyó la retórica del presidente Joe Biden y de Harris de que es una amenaza para la democracia, y actuó en consecuencia. Trump ya sobrevivió en julio a un intento de asesinato cuando un hombre armado abrió fuego en su contra durante un mítin en Pensilvania. El domingo se encontraba en el campo de su club de golf en Florida, cuando varios agentes del servicio secreto abrieron fuego contra un hombre que iba armado con un rifle con mira telescópica y un equipo de grabación de video. Pero según la policía, no disparó a Trump. Huyó del lugar y fue detenido poco después.